Jesús en Jerusalén. Por noveno año, el barrio de los Dolores ha sido el lugar elegido para aclamar al Jesús de la burquilla, al Jesús de los niños, al hijo consolando a su madre en su despedida y a María Santísima. Los vivas, las tracas y el baile del trono darán paso a recogimiento. Se avecinan días trágicos. Jesús pasará de ser aclamado a ser humillado y martirizado hasta su muerte. La hermandad de la Verónica invita a vivir la semana de pasión desde la fe. Hoy, la casa de María de los Dolores, que siempre fue nuestra casa, abre sus puertas para despedir hasta el año que viene la procesión más joven de Alhama, la que hace nueve años decidió salir de la iglesia de San Lázaro y acabar en el barrio más castizo y generoso. Que la Virgen de los Dolores sea nuestro punto de unión muchos Domingo de Ramos. La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores ¡Gracias! 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 La hermandad de la Santa Mujer Verónica quiere agradecer la colaboración desentresada de Jero y Juanjo durante estos nueve años y tener un detalle esta noche con ellos. Y les invitamos para que siga con una tradición muchos años más. Seguidamente nuestro párroco nos dirige unas palabras. Solo felicitar a la hermandad de la Santa Mujer Verónica por este domingo de Ramos. Aprovechar para invitaros a todos a los oficios de Jueves Santo, a las 6 de San Lázaro, a las 7 de la Parroquia de la Concepción, para entrar en el corazón y en lo hondo de lo que es la Semana Santa. Aprovechar para invitaros a que le demos una oración al cielo como culmen de este día y que invoquemos la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal. Él nos lleve a la vida eterna. Amén. La Semana Santa con Honduras y feliz. Bendigamos a San Señor. Bendigamos a San Señor.